Pues que se van a llevar a Martina y tú te vas a ir a la cárcel, tío, te han denunciado a tus padres ¿Sí? Maximus Quad, bienvenidos a 2023 ¡Vamos! 2023, 2023, primer vlog de este pedazo de año Va a ser el vlog más épico del maldito mundo Tiren petardos hacia arriba, tiren petardos hacia arriba ¡Dios! Está ahí muchísima polvo la que está pasando ¡Vamos a explotar! ¡Sí, tío, sí! ¡Aborrarse! ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde vas? ¡Hala! ¿Dónde vas a sacar? ¡Míralo, míralo! ¡Los globos, animal! ¡La guerra, la guerra! 2023, va a ser el pico Y tengo una noticia espectacular Vamos a hablar ahora mismo tanto con Ani, tanto con Martina Y creo que lo que os voy a contar vais a flipar Pero tengo una noticia antes de eso Vale, Maximus Quad, he subido porque he escuchado el timbre y... ¿Qué es esto? Mirad, es una carta que ha roto Max, que habrá dejado aquí el cartero A ver, vamos a ver qué pone Porque la verdad que últimamente están llegando cartas un tanto jodidillas A ver ¡Ostras! Dirección general de la policía ¡Ay, ya me ha llegado una multa del coche! A ver, espacio reservado, ¿no? ¡No, no, no! ¡Que es para Arta! ¡Acaban de denunciarlo a sus padres! ¡No me lo puedo creer! ¡Carta certificada de la policía! ¡Vaya movida! O sea, Maximus Quad, empezamos el año ya con una denuncia de los padres de Arta hacia Arta No, pero espérate, espérate, pero ¿por qué la han denunciado? A ver, aquí hay otro papel No, que está también Martina Lo han denunciado por tener aquí a Martina sin el permiso de sus padres Y Martina tiene que volver de inmediato mañana ¡Oh, lolol! Hay 24 horas para que Martina vuelva a su residencia oficial Y Arta en 48 horas va a pasar a disposición policial ¡Madre mía, qué movida! No me lo puedo creer, tío O sea, ¿Arta va a ir a la cárcel? No, no me lo creo, no me lo creo Voy a guardar esto y voy a contárselo a los chicos porque es que no me lo estoy creyendo, tío ¡Reunión urgente en el parking! Y es que el día 5 de enero a las 5 y media de la tarde vamos a ser unos reyes magos ¡Miréis, ¿cómo que unos reyes magos? Sí, el día 5 de enero en Pirina del Mar a las 5 y media hora española saldremos del paseo marítimo en carroza ¡Gracias! ¡Haremos nuestra propia carroza! ¡Somos los máximos reyes magos! Tiraremos chuches, firmaremos libros, nos podréis ver encima de una máxima carroza Así que os esperamos el día 5 de enero en la cabana de los reyes en Pineda de Mar a las 5 y media hora española Y ahora sí que sí, chavales, tengo un asunto muy, pero que muy, muy, muy importante que es solucionar Y yo tengo que hablar un segundito con Martina porque quiero arreglar con ella absolutamente todas las cosas ¡Hallo nuevo, cosas nuevas! ¡Hallo nuevo, Martina! ¡Cosas nuevas! ¡Dos mil veintitrés! ¡Ay no, dos mil veintitrés! ¡Has dicho! ¡Leo, Martina, dos mil veintidós! ¡Retrocedemos! Y como siempre digo... Como siempre digo, la primera vez... ¡Dos mil veintitrés! ¡Primer maldita vlog de este año, Martina! ¡Primer maldita cosa que subimos en este año! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver, Martina! ¿Qué pasa, vete aquí? Te deseo un super bebo buen año para los hermanos, pero... He venido aquí para hablar contigo de una cosa muy importante ¡Muy importante! Hemos sido unos hermanos bastante malos este dos mil veintidós ¡Qué guay! Había mucha movida entre tú y yo, sobre todo en los vlogs y tal, y tal, y todas esas cosas que la gente ha visto Tenemos que admitir que este año has estado muy flojo, Martina ¿Pero cómo que muy flojo? ¿Tú te has visto, Martina? Porque hacías bromas pésimas ¡Ah, he hecho... no pasa nada! Y en cambio yo, y mira que se ha adoptado, he heredado la genética villana Y tú, la genética se lo quitean, la típica... ¡Ajajajajaja! ¡Este año Martina seré el hombre más villano de todo YouTube! Después de pasar el dos mil veintidós bastante, pero que bastante, bastante extraño Entre que hemos descubierto que eres adoptada Que realmente, bueno, pues eres mi hermana, pero entre muchas comillas, no eres mi hermana Aunque yo te quiero como si fueras mi auténtica hermana Pues yo no ¡Qué perroba! A ver, Martina, tenemos que proponernos unas metas para este dos mil veintitrés, conjuntas Es decir, yo creo que la primera meta que deberíamos de hacer es... Echar ari Ya empezamos, Martina Ya empezamos, Martina, ya empezamos... ¡Que era broma! Ya empezamos, Martina Na, 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 na A ver, Martina, yo creo que la primera cosa que deberíamos de hacer es ser más cariñosos y dar más abrazos Yo soy, yo estoy dando abrazos cada tres minutos Ah, pero yo no, ya sabes que yo soy un poquito... Un poquito Si solo fuera un poquito ¿Sabes? Entonces, esa es la primera meta que tú y yo nos vamos a poner La segunda meta que vamos a hacer es que, por favor, te lo voy a pedir, por favor, por favor, por favor Es que no te pelees tanto con Aria Por favor Por favor Prométemelo a mí No, Martina Es que no te puedo prometer nada Prométeme, por favor, que te vas a dejar de pelear con Aria, ¿vale? En serio, eh Prométemelo Prométemelo ¿Vale? Entonces, perfecto Y la tercera meta vamos a poner una meta tú y yo conjunta Vale Algo entre nosotros dos Empezar a confiar más el uno y el otro y no olvidar nuestro cumpleaños ¿Cuándo es el mío? No tengo ni idea Y yo sé que ves el tuyo y tú no te sabes el mío A ver, ¿cuándo es el mío? Perra Perra mala 11 de enero Muy bien, Martina Por perra ¿Y tú? ¿Cuál es el mío? No lo sé, Martina Yo que sé ¿Cuál es el mío? No sé El mayo, ¿cuándo? El día El 8, 12, el 15, el 16, el 19, el 23 El 16 ¡Bien! ¿Ves? ¿Cómo me lo sabía? No, hombre, no, sí Eres una rata calva Si quieres ver, ¿sabes? Te doy un abrazo del 2023 No, no me des abrazos Bueno, Martina, te doy un abrazo y me voy ¡Corre, corre, corre, corre! ¡2023 va a ser diabólico para Martina! Vale, chicos, acaba de llegar una carta certificada de la policía Y es una denuncia de los padres de Arta Es lo más tocho que vais a ver Acaba de empezar el 2023 y ya la tenemos liada ¿La policía, bro? ¿Ya ha denunciado a la policía? Mira que le dije que era mala idea que Martina se quedara aquí Pero mirad, una carta certificada de la policía ¡Ostras, que verdad! La he leído y literalmente pone que los padres de Arta le han denunciado Por tener aquí retenida a Martina sin el consentimiento de sus padres Yo lo dije, era mala idea que estuviera con nosotros Porque claro, como los padres no quieren que esté aquí, pues claro, han usado su custodia para denunciar a Arta El problema más serio, chicos, es que literalmente van a meter a Arta en la cárter en mínimo 48 horas Y mañana de inmediato se llevan a Martina Chicos, 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 la situación es mucho peor de lo que creemos Mi hermano es policía y no son 48 horas Es como mínimo una semana Ala, ala, ala Yo lo juro, no os preocupéis, yo lo explico Entre que ve el abogado de oficio Entre que va al juicio Después tiene que ir testimonios Tarda una semana ¿Cómo con la semana? Encerrado Martina no, Arta Martina se va a casa de los padres de Arta Que son los que tienen la custodia de, pues, de básicamente su hija, ¿no? O sea, y Arta lo van a meter en la cárcel por incumplir la ley ¿De verdad? Esto es un problema, ¿eh? Sí, mínimo, mínimo poner la carta 48 horas 48 horas debe ser una risa Una semana Pero si es su hermana Una semana Y puede ser hasta un mes Dependiendo de... ¿Qué es verdad, bro? ¿Qué es verdad, bro? Sí, lo pone ahí todo Hay unas cuantas hojas, tío Pero está bien ¿Dónde está? Pues yo qué sé, tío ¿Cómo se lo contamos, tío? Ah, que no lo sabe No, acaba de llegar la carta Pues nada, habrá que ir a su habitación Picar y decir Oye, Arta, tenemos que hablar contigo Que sepas que te llevan a la cárcel Por hacer la imprudencia que hicimos Y ya está Si ya sabíamos que iba a traer consecuencias Ya lo sabíamos Muy bien ¿En serio? Vale, chicos, he tenido una idea Y si se lo contamos A Ari primero A ver cómo reacciona y tal A ver, Nakar Nakar ¿Tú piensas? Que los implicados son Martina y Arta ¿Ari qué tiene que ver en esto? Pues nada, yo quiero ver A ver cómo reacciona a Ari Porque puede ser la forma En la que Ari y Martina Vuelvan a ser amigas Y otra cosa Hay que hacer una reunión urgente Para contárselo a Arta Porque se va a regar tanto Que a lo mejor Deja hasta el canal de YouTube Y hay que pensar cómo decírselo, bro Porque hay que decírselo con cuidado Para que tampoco le afecte un montón de... Es que... No le podemos contar esto No, no, y el problema Es que es un Arta y Martina Madre mía, tío No, no, y que Ari Ahora que lo pienso Eso sí que tiene que ver Que es su propia hija Vale, pues voy a hablar con Ari Yo solo primero A ver si me cuenta alguna cosilla A ver cómo reacciona Y luego todos Tenemos que hablar con Arta Ahora también hablaremos con Ari A ver si realmente ya por fin Martina y ellas son amigas Porque es que ayer se lío muchísimo Y es que como todos Ayer hicimos el directo del año En directo de las máximas malditas campañadas Y fijaros en esta auténtica locura Como que absolutamente Ay, esto es una maldita basura Es un basurero Mirad, mi maldito trofeo de vive al máximo Era así Y ahora es maldita mente así Pero no pasa nada Porque lo voy a guardar con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño Porque Máximo Squad Fuimos el directo más que esto de todo YouTube Sí, sí, sí Fuimos el maldito top número uno en YouTube de España Pasando las campanadas después del directo de Twitch de Ibai Porque obviamente pues contra Ibai nosotros pues todavía no podemos competir Pero este año vamos a intentar hacer algo muy pero que muy parecido a lo que hace el al veros en espectadores Pero la verdad es que es un poco complicado Él fue top número uno en Twitch Y nosotros fuimos top número uno en España de directo ¡Sí! Y además estábamos en tendencias número uno también Y obviamente en un día ¡Un maldito millón de besitas! ¡Sí! Máximo Squad Muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas Por todo el maldito apoyo que habéis mostrado en este pedazo de directo Yo creo que ha sido espectacular Fijaros mi maldita chaqueta Cómo ha quedado llena de tarta Ya sabéis lo que pasó Que básicamente era el cumpleaños número 22 de Nacar Y yo cogí una tarta y sin que él se lo esperara ¡Pum! Le enchufé la maldita tarta a la cabeza También hubieron otras cosas súper divertidas Y es que de repente yo pensaba que el calvo iba a venir Lo llamamos y estaba en Miami También hubo un reencuentro súper épico y súper emocionante con Martina Y finalizamos la Máximo Campanadas por absolutamente todo lo alto Así que Máximo Squad, si queréis ver absolutamente todas las Máximo Campanadas Que es un vídeo de una hora, bueno era un directo Pero ahora lo he puesto como un vídeo de una hora y diez minutos Lo podéis ver justamente aquí arriba o entrando al canal después de ver este vídeo Porque ahora vamos a hablar con Ari y vamos a solucionar absolutamente todo Y aquí está Ari, así que vamos a decirle por favor que en este 2023 no se pelee con la maldita Martina Y que sea un poco más cariñosa conmigo tío Porque empezamos en 2022 porque ella me quería un montón y de repente parece que ya no me quiere ¡Ari! ¡Yuhuu! ¡2023! Le damos la bienvenida a hoy, dile algo al 2023 Este año espero que sea bueno porque el 2022 ha sido un poco locura ¿Por qué ha sido un poco locura? Porque la has liado mucho ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo que yo la he liado mucho? ¿Cómo que yo la he liado mucho? ¡Yo la he liado! La has liado mucho ¿Por qué la he liado mucho? Antes de decirte por qué la has liado tanto Mi propósito de este año es que me quieras más y que eches a Martina ¡Ah! Me encantaría ¡Ah! 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 O sea me dices que no te quiero Ah muy bien Ari, muy bien Sí 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 No es lo mismo Sí 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 Tú me quieres pero me tienes que querer más Sí 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 ¿Y por qué quieres echar a Martina? Porque mira me ha fastidiado todo el 2022 No Todo, todo, el quiero, el delitos Nos tenemos que proponer algo juntos ¿Que me quieras más? No, nos tenemos que proponer algo de verdaderamente juntos que podamos hacer algo divertido Aparte de que yo no quiero ¿Qué? ¿Te peleas con Martina? Ese es mi petición para este 2023 ¿Qué pena que no va a poder ser cumplido? A ver, chill, chill, chill porque yo estoy seguro de que a lo mejor puede ser mega cumplido Pero bueno, vamos a ponernos una meta entre nosotros dos y es ser más respetuosos Ari Porque tú eres una vacileta Eres una vacilona No Tú en tu vida, tu vida es igual a vacilar a gente No Y a mí no me puedes vacilar Ari Esas son nuestras peticiones para el maldito 2023 Y aparte obviamente llegar a los 6 millones y medio de suscriptores Ojalá vamos que la Maximo Squad de verdad sea una locura que seamos más de 6 millones de suscriptores De verdad sería espectacular Y obviamente conservar mi cinturón fachero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente para cada una niña, un abrazo hombre para tu abuelo Venga me voy niña, me voy Que te vaya bien, te vaya bonito eh Mi espalda está, vamos ya Mi espalda está ya, vamos, muy mala eh Cuídate niña En 2023 Arta lo ha empezado bastante raro, ¿no? En plan ¿Qué le pasa? Y Maximo Squad, mirad aquí tenemos al maldito princeso, princeso, siéntate Sí, princeso, sí Abajo, ahí está La pata derecha, la pata izquierda y toma chucha para ti ¡Feliz 2023! Este año te hemos conocido, este año serás un bebote, eras un pequeñín Eras súper pequeño, súper pequeño Y nosotros te conocimos, te adoptamos, empezaste a crecer, empezaste a ser realmente un maldito protector de esta casa, mirarlo Eres el maldito tío más fuerte de nuestra maldita casa, eh Es que eres un fortachón, toma Max, toma ¡Come comida! ¡Feliz 2023! ¡Max! Y ari está en la... Ostias, parece una literalmente, parece una monja ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Ari, ¿me vas a matar? ¿Estás llorando? Ari Ari Ari, ¿estás llorando? Ari, ¿qué te pasa? Animate, es el primer vídeo de 2023 ¿Qué te pasa? Que no es la hora de estar llorando, Ari ¿En mí puedes confiar? No, pero es que... No, es que me voy a pasar con otra persona Me he dicho Nacar ¿Qué te ha dicho Nacar? Si te ha dicho algo Nacar, te lo juro que ahora mismo cojo, me levanto y... ¡Pum! 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 ¡No! ¿Entonces qué te ha dicho Ari? Algo de ti ¿Algo de mí? Tú ya lo sabes Yo sé que no me estoy enterando absolutamente nada de lo que está yendo esta película Mira, voy a hablar con ellos, porque no lo entiendo tío Quiero que te tranquilices Voy a ir a hablar con ellos Que no has hecho nada mal tú Que te ha pasado algo malo Vale, voy a ir a hablar con ellos y ya está Pero, por favor, quiero que te tranquilices Vale, Ari, tranquilízate, porfa Que lo voy a solucionar todo, ¿vale? Máximo Squad, no sé lo que está pasando Pero según Ari, esto es muy, pero que muy, muy, muy tocho Así que voy a hablar con el resto de la Máximo Squad A ver lo que me dicen Chicos, olvidaros de harta O sea, mañana va a venir la policía Me lo ha dicho Nacar Que mañana va a venir la policía Se lo van a llevar, lo van a encarcelar Un año, cinco, años, veinticinco, lo que sea Y no vamos a ver nunca más harta Se va a cerrar su canal para siempre Su Instagram, sus redes, su todo Todo lo feliz ya habrá acabado Ya veréis, me lo ha dicho Nacar No entiendo ni por qué dice que no lo sabe Oye, chicos, ¿qué ha pasado? Porque Ari me está diciendo Ari está llorando diciendo Que los chavales tienen que hablar contigo de una cosa súper seria No sé qué, no sé cuánto Siéntate, siéntate ¿Qué es esto? Esto va a ser concreto Mira lo que pone aquí Dirección general de la policía Le, le, le Le, le ¿Gector dirección general de la policía? Le, 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 le ¿Qué es esto? ¿Cómo que dirección general de la policía? Autorización para la prueba de la estancia en disposición policial durante 48 horas ¿Mañana? A la espera del juicio ¿Cómo, cómo, cómo? Que lleva a cerrar 48 horas, como mínimo No, no, no Yo te lo explico cómo va esto Primero Pasas a disposición policial A ver, a ver ¿Pero por qué a mí me van a encerrar? ¿Yo qué he hecho? Pues que se van a llevar a Martina Y tú te vas a ir a la cárcel, tío Te han denunciado a tus padres ¿Qué? ¿Cómo que me han denunciado a mis padres? Que sí Eso es, lo importante no es eso Hay que preparar una defensa Porque después de esto te vas a la cárcel Estás a encerrar a Martina ¿Pero qué defensa? Mañana lo meten, mañana lo meten Te presentan a mi abogado de oficio Que el abogado de oficio lo único que quieren es cobrar Porque te va a ir a poner la máxima pena Tenemos que buscar un abogado bueno Tenemos que ir al juicio y tenemos que ganar Porque si no te vas a pasar allí el resto de la vida ¡Que lo sepas! Vale, Maxim Squad Es verdad que mis padres me han bloqueado Tanto mi madre, tanto mi padre Mira Cosa que estoy ahora mismo flipando Y pone su DNI, su nombre, su dirección de la casa de Alicante que tenemos Todo Yo es que te lo dije Tenías que avisar a tus padres para que venían a hacer las campanadas Y ahora Porque no seáis Maxim Squad Martina se escapó de casa de los papás Estuvo ahí dos semanas Porque mi padre se la llevó Y básicamente estuvo ahí dos semanas ¿Y ahora mis padres me han denunciado? Sí Por retención en contra de la voluntad de dicha persona ¿Pero qué es contra la voluntad si Martina quiere estar aquí? Pero eso, a sus padres les da igual A tus padres les da igual que Martina quiera estar aquí Sí Me estás diciendo que mañana voy a tener que ir a la cárcel Sí Los tutores legales de Martina son tus padres, no tú Y si no vas tú y no te presentas ahí en el juzgado Te van a venir a buscar aquí porque vas a tener una orden de búsqueda Pero chavales ¿Sabéis que a Martina no se lo pueden llevar? Y a mí menos a la cárcel Pues haremos... Boycott contra la policía Boycott contra la policía Boycott Boycott Un, dos, tres Boycott Pero que hagamos una barricada o qué? No Voy a ir a la cárcel y se van a llevar a Martina Nada No van a entrar No van a entrar Vamos a hacer todo lo maldita mente posible Mañana cuando vengan haremos un pedazo de plan Para evadir lo que sea de la maldita policía Pero a mi hermana nadie la toca Vale esto harta Más o menos solucionado Pero el problema ¿Solucionado? Que va a ir a cárcel Bueno, vale becario Pero digo, en general ya tenemos un plan Ya está hablado Que lo van a tener en la locura El problema Qué nervioso El problema es... ¿Cómo se lo vas a contar a Martina? Es una niña de 11 años Una orden judicial Que sus padres... Están denunciando a su propio hijo O sea, es una situación familiar crítica Muy criticada O sea, esto yo lo vi en el programa de hermano mayor, ¿sabes? Pero... Y hay otro problema ¿A ti qué le vas a decir? Tú sigue las normas que tu papá se las salta todas Y si vas a Alicante hoy mismo coges un vuelo y hablas con tus padres ¿Para qué? Si no le van a abrir la puerta a su casa No sé cómo se lo va a decir ahora mismo a Martina Estoy cagado Pero el primer maldito block de 2023 Y ya están pasando cosas ultra mega super tochas Que no he visto en mi maldita vida Voy a ir al cuarto Voy a intentar decirle lo que sea Pero creo que esto es otro maldito nivel Vale, Maxim Squad Estoy ahora mismo enfrente de la puerta Ahí está mi querida Marti Y no me gusta empezar el maldito 2023 con una mala noticia joder Y ahora como le digo yo a una niña de 11 años Quisió denunciada por mis padres Porque se supone que la he secuestrado Y que yo voy a ir a la cárcel Que va a venir la maldita policía Y que a ella se la van a llevar por y para siempre Maxim Squad creo que es el momento más difícil de mi maldita vida Pero bueno, vamos a afrontarlo como un hombre valiente Martiii Cuidado con el móvil ¿Has vuelto? Me hayas dejado abandonado Los rotopulos y voy a arrancar los tres pelos que no tienes A ver, la verdad es que... A ver, ¿qué hemos dicho antes? Abrazos, no estar frío Ha pasado una cosa que no me ha gustado mucho Ok, chao Bueno, es que es una movida un poco gorda Martina Y la verdad es que no creo que a ti te guste escuchar eso, ¿sabes? A ver Martina, es que... Y es que tengo una sorpresa para ti ¿Qué sorpresa? Amigo, hemos dicho Prometemos ser buenos hermanos, ¿no? ¿Sí? Toma ¿Qué es eso? ¿Qué es esa partida? Hola, es un maldito sobre, ganó un raro Hombre, no, el sobre no hace falta, pero mira lo que hay dentro ¡Hostias! ¿Unas entradas para dónde? Como sé que te hace mucha ilusión y te gusta mucho Es para el concurso de motocross Es el... ¡Mundial! Sí, eso ¡Hostias! ¿Me lo has comprado? De mis propios ahorros Pero esto vale mucho dinero Martina Y en la vida ¡Hostia! O sea, voy a estar en primera fila Martina, gracias, eres la mejor hermana Venga anda, cámbiate y ponte algo más moderno que así no vas a ir ¿Te parece? Sí, la verdad es que así no me va a ver Vale, vale, Martina, te quiero Marti, adiós ¡Adiós! ¡Ten cuidado! Eh, está súper raro, soy yo La competición de motocross está espectacular, me ha encantado, me ha flipado Me acabo de cambiar porque obviamente hoy hemos quedado día 2 de enero Y básicamente absolutamente todo el mundo hemos quedado en hidrataje Por lo cual yo no me puedo saltar esa norma porque es la norma de la casa Por lo cual vamos a ir ahora mismo a Martina y vamos a decirle básicamente lo que le tenemos que decir y lo que hay en esta carta ¡Martina! ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cómo te lo has pasado? A ver, cuéntame ¡Así espectacular! ¡Motos saltando por encima! ¡Ala, qué guay! ¡Motón de cosas! ¡Gracias Martina! Me ha encantado, ha sido una cosa espectacular y yo me lo pasaba muy bien Pero lo que pasa es que Martina es que hay un pequeño grave problema No sé, siéntate, espérame Te lo juro que esto no es una broma Y antes de decirte lo quiero darte otro abrazo porque la verdad es que es un tema muy delicado para ti y para mi Bueno, eso es lo que no es importante Martina Bueno, vale, vale Esta carta dentro de los papeles de la policía ¿Entiendes por dónde están yendo los tiros, verdad? Y es que antes ha venido la policía, una cara recogió la carta y en la carta literalmente lo que pone es que te tienes que ir para siempre con los papas Me han denunciado nuestros padres que mañana vienen a recorrerte a mi mañana en la cárcel durante 48 horas ¿Cómo? Martina, los papas me acaban de denunciar 100% O sea, me han denunciado mis propios padres, maldita sea Tú nunca en la vida me vas a poder ver más porque te vas con ellos para siempre y a mí, a mí me van a encerrar durante 48 horas o más en la maldita, el entrullo en la cárcel de la comisaría ¿Entiendes la gravedad de este asunto, Martina? Sí, sí, te entiendo, te he oído No tengo tapones en las orejas Pero esto es 100% real Martina, es 200% real No te estoy devastando ningún tipo de broma Tu historia conmigo se ha acabado Para Máximos 4 Escucharme muy, pero que muy, muy bien A mí nadie, maldita sea, me va a atacar las malditas narices Y menos va a hacer que mi maldita hermana Martina llore Por lo cual, mañana, si viene la maldita policía Voy a hacer absolutamente todo Para que a Martina no se la lleven Y yo, como si tengo que escaparme, mudarme a otro maldito país Hacer lo que sea Ir a casa de mis padres, pelearme puñetazos con mi padre Lo que sea Pero a Martina no la toca nadie Así que mañana, vamos a tener una pelea con la policía ¡Suscríbete al canal!